muy buenas a todos chicos soy yo y son gamers y bienvenidos a la parte número número 12 de halda y dos centros y cero dos y me quedé colgado porque la verdad no me acordaba qué parte era esta es la parte número 12 y bueno este pendejo está acá que se mueve para todos lados bueno no raptor bien nos hemos quedado acá en esta parte en el vídeo anterior que tenemos una batalla acá campal con un montón de civiles que tenían las patas de bueno los las botas de chel tenemos ondas boreal y está ahí también ondas boreal y bueno hemos tenido toda una batalla acá en el vídeo editando yo antes viendo esto bueno yo había estado editando esta parte y quiero mirar si hay algo acá atrás bueno no hay nada este pendejo me vino a atacar no sé por qué me sacó me hizo daño no entiendo por qué y nada bueno me quedé en esta parte no sé qué más tenemos que hacer obviamente tenemos que avanzar pero a lo que me refiero es si dejarlo o llevarlo a wiggly a wiggly le mandé a eso porque estaba jugando portal el otro día estaba jugando portal 2 no quise decir wilson este nada no sé si llevarlo si irme en el camión porque este túnel obviamente pasando por acá va a haber un bloque de calando y supongo que tendré que dejarlo a wilson así que nada yo la verdad quiero utilizar el tanque quiero avanzar y wilson creo que se va a quedar acá la verdad no sé si hace falta lo vengo a buscar vamos a ver bien vamos siendo por el túnel este que bueno tenemos un bloque de calando acá era obvio y bueno vamos a ver qué tenemos que hacer bueno más adelante no y aparte no está siguiendo este raptor que supongo que será una ayuda o algo así estamos en el capítulo fantasma y no sé qué cosa grave déjeme ver un momento eso que esto se veía nueva partida estamos en este capítulo capítulo de la aventura capítulo 4 estamos en este nivel y bueno no quiero ir más allá porque tenemos ya un pequeño spoiler ahí bueno me han dicho que se liberaba espacio en el disco bueno se podía jugar mejor pero me sigue dando las así que el liberado tengo como 140 gb y es lo mismo este nada bien vamos a mirar un poco esto acá no hay mucho que hacer quiero mirar que hay por acá tenemos una puerta la cual se abre un lugar muy cerrado esto que onda para que también para eso utiliza esta arma para no gastar mayor munición importante bueno acá no hay nada acá hay municiones justo se me apaga la luz cuando estoy entrando a esto aunque municiones de shotgun un poquito energía en el traje y un poquito de rifle de pulso ya que no tiene nada 15 balas voy a llevar la munición de la escopeta quería saltar y bueno vamos a ir saliendo ya acá ok yo la verdad me intriga lo de wilson la verdad quiero llevarlo pero dejarlo la verdad me da tanta pena pero bueno vamos a ir yendo vamos a ir viendo qué más encontramos no si es que hace falta algo tenemos dos caminos esta parte por alguna razón me recordó a un sector de helo de helo como devuelve no sé por qué me ha recordado un poco a ese juego me da un poco de miedo esta parte me da un poco de miedo llevan el auto de primar un pelo ¡Gracias! leader bauowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowams Ok ¡Ah! ¡Puta madre! ¡No puse! No puse la, 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 como se llama esta huevada La, la traducción, siempre me olvido La verdad me olvido Qué cagada, loco Quiero saber lo que hice y al final me cago olvidando Eh, no sé si cargaré un poquito antes Voy a ver Eh, quiero, quiero que se vea ese diálogo Voy a correr un momento y voy a ver Que le voy a poner los textos de vuelta Qué pendejo, siempre me olvido Ok, ahora sí Eh, yo estoy acá Eh, he vuelto a hacer todo esto de este sector de vuelta Tengo un poquito más de vida Y bueno, voy a bajar desde el vehículo Quiero ver lo que hice acá En este diálogo A ver Ahora no lo hice La pendejo ¿Qué carajo, todo esto? What the fuck? Informado, el barge está despejado Lo mueveo, está en mi vector para ampliar el perímetro Ah, arregle la línea de visión Ok Bueno Me parece que se ha ido la luz Ajá Me parece bien, creo yo ¿Esto no es Radio Recon? Ok Parece que no No hay nada interesante acá La verdad Una camioneta nomás Esta camioneta parece la de La de Trevor de GTA V Jejeje Ay mierda Ah, son aliados Ok Antes de irme O bueno Bueno Creí que me tenía que subir En eso Quiero probar esto El auto de Freeman ¿Lo puedo utilizar? Oh ¿Lo puedo? ¿Lo puedo utilizar? Uff ¿Puedo subirme? ¿Y atrás? ¿Qué puede? Wow Puedo utilizar las dos cosas Menos esta cajita Ah, sí, sí Lo puedo usar ¿Lo puedo usar también? No Lo vi mal, ¿no? ¿No? Lo puedo utilizar Qué bien Eh Yo me voy con esto Es mucho mejor que utilizar eso Ah, pero no tengo luz con esto ¿Y aquel que será el vehículo Del otro vehículo de Freeman? O sea Si yo tengo mal de la vista Tampoco puedo disparar Mmm Está bonito Pero Vamos a dejar el buggy Vamos a utilizar nuestro Nuestro tanque Que Por lo visto es mejor Es más lento Pero Creo que va a ser mejor Eh Bueno ¿Y ahora qué? Me está enfocando acá Pero No puedo hacer mayor cosa ¿Qué se supone que Que debo hacer? Eh Los Coman se fueron Los Coman Que estaban acá Los aliados No he visto Donde fueron Carajo ¿Cómo pasó por ahí? No, no puedo Eh Se ha quedado atascado O sea Lo malo de esto Es eso Que se queda atascado El buggy En fin Por acá era Si acá están Los Coman ¿Qué tendría que hacer? Ahora sí Estoy perdido ¿Eh? ¿Cómo iluminan Sus ojos? No sé qué hacer ahora Me está enfocando El portón acá Nos pegamos Así El cable Voy a ir con esto Porque me da pereza La verdad Voy a ir para ahí El fondo Todos los cables Me llegan A esta esquina Ok Es un camino Acá tengo que bajar Y el cable Y el cable viene A esta caseta Así que Acá tiene que haber algo Vamos a esperar Poño Es tu perra madre Malditos ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿De dónde salieron Estos buscuit con quedados? Menos mal Que saqué la escopeta Porque había escuchado Sus ruidos raros Dios mío ¿Qué onda esto? ¿Esto es una cena de Zen? ¿Esto es un bichito de Zen? Esas linternitas Dale Ahora tenemos para activar la luz Ahora debería poder abrir Esa puerta Ya Cangrejos Cangrejos Se ve la soledad De la tierra Ok Bueno Esta parte está Infectado De Cangrejos El Krabs Bueno Vamos a regresarlos Porque por lo visto Acá no hay más nada que hacer Es solamente para gastar Balas de De escopeta O bueno Balas Qué miedo Estos buscuit congelados Miren la textura Todo blanco Bueno Lo vi ahí con la boca abierta ¿Qué mierda es eso? Después le reconocí Que eran Que eran buscuit Carajo Han salido de esta cueva Miren Qué curioso Ya tenemos ahora Bichos Bichos de Zen Lo único que falta Es que Vayamos A Zen Lo único que falta Ok No hay más nada por acá Vámonos Bien Vamos 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 Ahora sí Nos vamos para abajo Y vamos A abrir El portón Acá está El Amigo Raptor Bueno Y ahora La puerta Sigue cerrada Tiene que haber Un interruptor Acá De luz O algo Nada Bueno Este Tampoco me dice Nada Este Salda acá Está bichos Acá está el interruptor Que hacía falta Listo Este es el taller Rellamado Gamma De subestación Hemos perdido ¿Están listos Vuestros lanzapuetes? Eh Sí Acá está Bien Oh no puedo ponerse en la radio Ahora mismo Se encuentran un poco Muertos ¿Qué? ¿Quién es? Hola ¿Hay alguien ahí? O nada Vámonos Ahora sí Bien Ahora sí está el portón abierto Y nos rajamos De acá Bueno Eh Nada Nos vamos Me da intriga Lo de Wilson Che Ay 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 Ok Wow 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 Ah Lo desintegro Dios mío Correte del medio Pedazo de mierda Nada Es que ir con Wilson Todo esto Iba a ser un desastre La verdad Ir caminando a pata Y cuidarlo Y estar atento a él Yo creo que ya no hace falta La verdad Ah Písalo Atropésalo Ay Ay mierda Tengo 19 Vidas Esto es agua Supongo Ay mierda Ok He llegado a un galpón Mi estómago Me está matando WTF Ehm Y ahora La escalera Ok ¿Cómo se supone Que voy a agarrar eso? ¿Qué hago acá? Esta parte también Me recordó a 007 En Nightfire Aparte así En las alturas Busca En el Contenedor ¿Qué? Au 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 Huébada Ay carajo Casi disparo Que carajo Más bichos De opos Sin Foros Ah Yo tengo que hacer esto De vuelta Ah Que Llega De 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 Quiero vida, no que me quiten la concha Me saco 10, que desgraciado Ok Ok, ahora si Vamos de vuelta a ver eso Que increíble Wow Si que son rápidos Maldita sea No veo Loco What the fuck Que onda No me dejan pasar Los han hecho muy fuertes acá Wow Pero ¿Cómo no se muere con un explosivo? Tanta vida tienen No entiendo No Que verga, loco He minimizado el juego No sé si va a afectarme en algo eso Pero que no Pero si lo he matado Lo he matado Dios mio Los voy a esperar acá nomás Wow ¿Cuántos son? Maldita sea No 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 Esto no me está matando Otra vez Necesito vida Necesito vida Si o si Pero Si o si Ya necesito De todas Todas Dios mio ¿Qué pasó? ¿Qué onda estos bichos? Los post-inforos no venen tan fuertes Carajo Se ha medido miedo esta parte Ok Bueno Continuamos Borgs Vortigaunt Ok Lo quedé ganando Supongo que Wilson Ya no hace falta La verdad Ya lo he dejado atrás Así que nada Vamos a seguir He escuchado Vortigaunt Así que supongo Que me van a atacar Otro clavado No salgo De Espérate Digo No salgo Pero Me tienta a ver Que hay en el camión Sabía que iba a haber Algo así O sea Simplemente Era eso El bicho A joderme No Espera 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 El camión dice Apercurs Sal del medio Bien Mierda Aja El camión dice Apercurs Apercurs Laboratorio Bueno Vamonos A donde carajo Estamos yendo Loco Apercurs 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 ¡Vamos! Quería ver esto ¿Qué pasa si bajo? Mira, ya hay esos bichos... Los bichos de Post and Fall Nunca sepé como se llaman Que mala puntería No, no podré darles nada acá No creo Ah, ya fue Wow, sí que están lejos, eh Ok, no... Hace contacto los misiles, pero no le hago daño al bicho este ¿Qué es eso que vuela ahí? Eso también es de Zen Bueno... Ya he visto Bulk y he visto estos... Estos bichitos de punta que no sé cómo se llaman Están en todas las cajas Están en todas las cajas Segurísimo Así que... Vamos a asegurarnos ¿Y cómo llego a la caja de esta arriba? Una cajita arriba Un poco bueno ¿Puedo subir al vehículo? Creo que sí, eh Me voy a acercar Ahí estamos Ahí estamos Lo más pegadito posible Vamos a seguir subiendo Arriba esto Quiero subirme arriba Ahí Ahí estamos Voy a subirlo Quiero ver una cosa Ok, era un Ankleon, no era lo que yo esperaba Era una escalera, lo cual no sé Me siento atrapado ¿Puedo salir por acá? Espero que sí, por favor Espero que pueda salir por acá Decime que puedo Bien, bien, bien Quiero mi tanque Por lo visto se puede pasar por ahí Pero voy a asegurarme Vamos a ir con el tanque La verdad quiero estar asegurado Mírenme, ¿ven por qué quiero asegurarme? Ok Vamos para abajo No tan abajo La puta madre Era por abajo Pero no tanto Maldito sea Bueno, ya vi lo que hay acá Nos vamos acá Vamos con más cuidado Ok Ok Es una choza ahí en medio De la nada No sé si Arriesgarme Voy No jodas ¿Está listo esa agua acá también? Nah Carajo, carajo No puedo ni acercar al agua Es como veneno What the fuck Ay, no Ay, no Súbete mejor A ver, la cosa que explote Ay, ay, ay Maldito bicho Maldito bicho Cuéntate cariño Carajo, todo bicho Ok Ok Bien No hay nada en el camión Vamos a continuar Eh Que me huele mal este puente Danger Mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Elicto saúl Ok Nos vamos acá Nos vamos acá Listo Pero, pero, pero Sube, mierda Bueno Hemos visto ya varios bichos Hemos visto zombie Y el bichito este Que dispara pinchos De Opposing Force Hemos visto Bullsquick Hemos visto Ixto Sour ¿Qué más tendremos De Half-Life 1? También hemos visto Los paquetes de vida Y el paquetito de Energía de traje Y eso está Bastante interesante Podría pasar por ahí También Ok Nope Nope Bien Ok Explosivos Acá hay más cositas No, se cayó Bueno Era vida igual Es puro vida eso Ok No, no, no No vaya a tirar al agua Han salido el agua Estos bichos Los Bullsquicks ¿De dónde salieron? Como saltan Vámonos de acá No, no, no No Ay mierda Esos bichos Del orto Que nos matan Los lombrices Esas crotas ¿Dónde está? En el aire Ok Ok Ahora tengo que intentar cruzar Sin que me Si salen del agua Ya estoy perdido No me acordé Que tenía explosivos Eso es mío Maldito Maldito lag ¿Dónde está el maldito Hekra? Ah, pero no llego ¿Cómo mierda salgo ahora de ahí? ¿Cómo mierda salgo? ¿Cómo mierda salgo? Lo único que se me ocurre Es hacerme una escalera Con las cajitas estas Más o menos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí billo de mierda Cómo la odio No me deja ver nada Loco Arra la mierda Esa Wow No 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 25 ¿Cómo quitan vida estos desgraciados? Los conchas, madre. Lo único que se me ocurre es hacer una escalera como para llegar un poco más alto y así pueden salir porque están muy altos. Carajo. No. ¡Que verga! Se tome el orto. Salgo de acá y ya dejo el video. Ya me pudrido esta parte. ¿En serio? ¡En serio! Oh, Dios. Que parte de mi arroba. ¿Para qué me metí acá, loco? En serio, loco Encima ya no tengo la agilidad como tenía antes con la portátil El CPU es diferente, no sé, yo no tengo la agilidad que tenía antes Encima el combine es super lento, no me sirve de nada Ok, ok, no sé cómo hice pero pude treparme Listo, se acabó Es parte del orto Y tampoco quiero hacer el noclip como para salir de esa parte del orto Ya fue, loco A ver, avanza un poquito más Fue, ¿no? Salgo de acá Hay que subir este malito tanque Ya Airbeth 2 Ok Me voy a quedar por acá, creo yo Déjame ver un momento Había algo más por acá, ¿no? Una nave Una nave de guerra Y lo que había acá, ¿no? Solo vine a quemarme nada más Y no había nada más Bueno, fuera, sí Lo dejo acá Vamos a ir llegando hasta la entrada del túnel Y lo dejo acá Porque la verdad ya he avanzado demasiado Tengo como 42 minutos aproximadamente Así que sí, lo dejo acá Hemos avanzado demasiado Chicos, espero les haya gustado Dejen su like, suscríbanse Aquí en la campanita para recibir todas las notificaciones De cada video nuevo que suene al canal Y recuerden que en la descripción de cada video Siempre tienen todos los enlaces de mis redes sociales Tanto mi Twitter, mi Discord Y mi skin, si ustedes me quieren agregar Y si me comio Si ustedes lo desean Ahora sí, yo me voy despidiendo Nos estaremos viendo en la siguiente parte Número Número 13 De Half-Life 2 Centro Paiseros Chau chicos, un abrazo ante a todos Y nos veremos cuando sea el momento Adiós Chau 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 Chau